Bueno y tenemos aquí lo que es este dispositivo al cual vamos a poderlo recuperar de una manera muy fácil y muy sencilla. En este video tutorial no vamos a utilizar la PC para poderlo recuperar. Luego que apaguemos el dispositivo, vamos a apagarlo. Luego que lo apaguemos vamos a esperar 5 segundos. Esperamos 5 segundos. Luego que pasen esos 5 segundos vamos a presionar botón de encendido primero, contamos 3 segundos, sostenemos el de volumen abajo, soltamos rápidamente que inicie el botón de encendido, sosteniendo el de volumen arriba para poder entrar al modo recovery. Luego que estemos al modo recovery nos vamos donde dice Wipe Factory Reset, quedamos con encendido, bajamos con encendido, volvemos a seleccionar y aquí nuestro dispositivo estaría restableciendo. Ahora la primera opción con el botón de encendido para que se reinicie. Luego que ya se reinicie nuestro dispositivo, vamos a poderlo configurar y luego de pronto digamos que configuraste tu dispositivo y te quedo con la cuenta de Google, pues bueno te vamos a explicar de dónde vas a poder conseguir los tutoriales para poder eliminar lo que es una cuenta de Google de tu dispositivo. Bueno, pero te vamos a dejar unos métodos en la descripción del vídeo y en los comentarios para que puedas eliminar la cuenta de tu dispositivo si te queda bloqueado.